Y seguimos con más cosas porque faltan tan solo 10 días para que llegue la Navidad y una de las felicitaciones navideñas más esperadas es la de la policía local de Málaga. Cada año sorprenden con un original cortometraje y este pues no iba a ser menos. Su protagonista es un santa trepador, un ladrón que comete sus fechorías disfrazado de Papa Noel. Los actores los van a ver son todos policías locales de Málaga y sus familiares. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. ¡Feliz Navidad! Curiosa la felicitación pero... ¡Suscríbete al canal!